Mucha atención, porque lo que viene a continuación es un invitado que viene literalmente por las paredes. Aquí lo tiene usted, es el Batman colombiano. ¿Cómo está? ¡Yuuh! Él desciende con calma, ¿no? Batman. Nos muestra la nueva camiseta. Pero es que él no es cualquier Batman, él es alpinista, ícono del rappel urbano, acroata aérea, el amo de las alturas. Y la bienvenida con un fuerte aplauso para Alejandro Martínez. Bienvenido, Alejandro. Qué gusto que estés con nosotros. Bienvenido al programa, Alejandro. Gracias a ustedes por invitarme. Más de una persona pensaba que venía usted con la máscara y la cosa. No, una cosa es un Batman de allá y otra cosa es usted, el Batman de acá. Y además hoy es un evento con todo el respeto para alguien. Eso es muy importante. Ven, siéntate, por favor. Después de esa trepa y después de esa bajada, pues hay algo muy especial que es que Alejandro, denominado comúnmente el Batman colombiano, va a hacer un tributo a alguien que recientemente falleció y que todo lo tenemos todavía presente en nuestras mentes, que es el deportista Jonathan Flores. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en homenaje a él? Bueno, con todo mi respeto y mi admiración a un grande, alguien que superó los límites del deporte extremo, alguien que hizo posible el sueño de volar. Y Bogotá no se podía quedar atrás en un homenaje tan grande para Jonathan. Entonces el próximo sábado haremos un tributo en el gimnasio Hardbody C.D. Modelia, donde estarán todas las personas en un gran backing colocando sus mensajes. En la tarde se quemarán todos esos mensajes. Haremos un acto litúrgico a las 4 de la tarde. Yo tendré en un sobre todos los mensajes y el domingo en los 10K de la medida maratón iré esparciendo las cenizas de esos sobres por todo Bogotá para que recordemos siempre a Jonathan Flores. Un grande, con todo mi corazón. Por siempre. ¿Te conociste personalmente con Jonathan? Sí, cuando vino a hacer la hazaña en Montserrat, que fue una de las cosas más espectaculares, ahí me di cuenta que el deporte extremo no es estático, es dinámico, avanza. Y le pude decir, parcero, con todo mi respeto, no tiene límites. Qué bueno. ¿Tu vida relacionada con este deporte extremo, cómo está encasillada, Alejandro? Más de 20 años en el deporte extremo colombiano. Empecé con la escalada del rappel y para este año nos estamos preparando para el ascenso a torre de Colpatria en Cuerdas. ¡Upa! Esperamos que sea en diciembre y bueno, con toda la fuerza. ¿Y lo haces solo o lo haces en compañía? No, completamente solo. En otros países, regularmente, siempre después de que hacen una hazaña, terminan en prisión. Porque las normas son diferentes. ¿Aquí te cuentas con los debidos permisos o cómo la cosa? Sí, afortunadamente fue uno de los pioneros del deporte extremo colombiano. Logramos el reconocimiento de esta modalidad y logramos hacer toda una movilización frente al deporte extremo para que la gente reconozca que se puede hacer con todas las normas de seguridad. Y tenemos todos los protocolos y todo establecido. Ese deporte que tú practicas, el rappel urbano, viene siendo como que descenso en cuerda. Y eso tiene mucha relación con la historia de Batman, ¿verdad? Que era el único superhéroe que no tenía poderes, pero que sí trepaba montañas, paredes, edificios. Y siempre observaba todas las ciudades de Ciudad Gótica. Claro. Acá somos un símil, lo que es Bogotá. Claro. Y ahora, como el deporte extremo es dinámico, vamos a intentar ahora hacer el ascenso. Como lo hizo alguna vez un francés sin permiso, nosotros sí con todos los permisos. Con todos los permisos, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, volviendo al tema de lo de Batman, ¿siempre tuviste referente a este superhéroe para después meterte en esta disciplina o fue eso un tema casual? Un rescate de alta montaña quise a una niña, porque aparte... Pero cuente, cuente esa cosa, hombre, que eso está buenísimo. El deporte extremo para mí no es solo un deporte, sino ha servido para salvar vidas, soy rescatista. También hago maniobras helicoportadas aéreas. Entonces, en una de esas actividades pude rescatar a una niña en un accidente automovilístico. No me digas. Estaba haciendo mucho frío, entonces bajé con un pasamontañas y cuando despertó de la hipotermia, dijo, me salvó Batman. Entonces, desde ahí se dio el tema y para mí creo que es lo más grande que he hecho en la vida. Desde ahí, entonces, empezó todo un arquetipo comercial, porque la verdad yo soy Alejandro Martínez, un ser humano frágil y humilde, que reconoce el poder del viento. Y desde ahí, el Batman colombiano. Además de la de Navidad, mire el tatuaje. ¿Hace cuánto te lo hiciste? ¿Cuál es el tatuaje de la vida de Robin? ¿Cuál es el tatuaje de la vida de Robin? Me estaba preguntando, Mónica, esta mañana, que qué era la vida de Robin. No sé si de pronto tú sabes de la vida de Robin. No. Están peleados. Fede, fede, fede. ¿Qué es de la vida de Robin? No. ¿No? No sé. No, Batman colombiano. Bueno, Alejandro, además de la adrenalina que se siente al practicar estos deportes extremos como lo que, bueno, hacía Jonathan Flores, que en paz descanse, y lo que haces tú también, ¿qué más se siente, qué se les pasa por la cabeza cuando están en la altura? Una completa concentración y un respeto, como les acabo de expresar anteriormente, somos seres humanos débiles y frágiles, reconocemos el poder del viento, de toda la obra. ¿Pero sienten miedo? Claro que sí, si no sintiéramos miedo, seríamos irresponsables. Es cierto. Claro, siempre hay un momento de tensión y concentración. Alejo, usted tiene un tema muy interesante que tiene una gran responsabilidad social. Lo veo cada vez que usted, digamos, tiene una causa para hacerla con base en su deporte, su disciplina. Y le gusta mucho apoyar también a una fundación de abuelitos desamparados. ¿Cómo es esto? Sí, tenemos la fundación Batman colombiano en el barrio Egipto. Sí. Abuelitos desamparados por sus familias, son más o menos 20. Que los han dejado... Sí. Entonces, siempre que podemos con mis amigos y nuestra producción, vamos y les llevamos mercados, medicinas. Pero más que su amor, que se sientan protegidos, que se sientan queridos, porque están solos. Sí. Otro incentivo más para la medida de maratón 10K, es que si lo hago por debajo de 50 minutos, tendremos un incentivo para esta fundación. Para esta fundación. No sé si lo logre. Tengo todo mi corazón y todo mi empeño. Vamos a apoyarlo. Vamos a apoyarlo. Pero te has venido preparando para hacer el maratón. Sí, claro. O sea, me estoy preparando para mi evento de deporte extremo. Y como es tan fuerte cardiovascularmente, entonces estoy volando para una carrera atlética. En este momento, ¿cuál es tu tiempo? Más o menos 47, 48 minutos para 10 kilómetros. Eso no es un hurbo, ¿no? Entonces ahí estaría asegurada prácticamente la donación para los abuelitos. Sí, esperamos eso. Pero más que eso es que sientan que Bogotá reconoce el gran hombre que fue Jonathan Flores. O sea, el ejemplo y que no tuvo límites en Colombia ni en el mundo. Todo mi respeto y admiración siempre para él. Y yo sé que en el cielo está feliz porque está en el lugar donde siempre quiso estar. Donde siempre quiso estar. Admiración de todos los colombianos. Cuando quemen todas estas carticas que se esperan recoger, la idea es que lleguen a un espacio, a algo donde de verdad esté Jonathan Flores en este momento. Y qué mejor ambiente que más de 40 millones de colombianos por el paso de la media maratón. Entonces yo voy a llevar todos esos sobres en cenizas y los voy a esparcir a lo largo de toda la carrera en los 10 kilómetros. Para que se quede en cada uno de nosotros. Claro. Para que se quede el recuerdo de Jonathan Flores como debe ser. Ven Alejo, ¿y sabes de pronto si algún familiar te va a acompañar en esta causa tan interesante? No, hasta ahora no, hasta ahora no. O sea, es algo que nace propio, es algo que nace de un respeto y admiración. Y que a mí me movió mucho que más de 20 años en el deporte extremo colombiano. Ya tengo 42 años, ya estoy desde salida. ¿Ya piso cuarto? No, hombre. Sí. O sea, ¿cuántos pisos tiene Colpatria? 48, ya casi llego. Ah, bueno, pues tiene 6 años toda para llegar al final. Yo lo que le digo a los jóvenes es, innoven, el deporte extremo no es estático, creativo. Y Jonathan Flores era el vivo ejemplo de un deporte extremo innovador, que no tiene límites y que siempre fue feliz. Y eso siempre yo lo respetí. Nuestro hombre pájaro. ¿Qué ha sido lo más extremo que has hecho tú? Hasta el momento ha sido el único colombiano que ha descendido, descendido en la Torre Colpatria. Sí, hemos estado también en el edificio Avianca, en Coltejer, en la ciudad de Cali, todos los edificios de Colombia. Y también en exhibiciones aéreas licoportadas. Alejo, ¿y el susto más teso que ha pasado hasta el momento cuál puede haber sido? En Avianca, precisamente con mi jefe de seguridad, Giovanni Albarracín, en un agosto, el viento es poderoso. Sí. En un festival de verano íbamos más o menos ya sobre 50 metros por debajo y el viento nos llevó completamente. Si no somos fuertes, nos impacta contra la estructura. Uy, Dios mío, además que la velocidad es total. ¿Y qué hiciste? Sí. Total control y concentración y fuerza en pierna y brazo. ¿Qué haces? ¿Te relajas? ¿Cómo es la mejor manera? Porque uno, preferiblemente uno se pone, se tensiona. Sí. Hay que tener mucho control corporal, control del core, del abdomen, de fuerzas y brazos para responder el impacto. Y que las piernas sean muy firmes para la amortigua. Pero de todas maneras te pegaste. Claro. O sea, logras pegarte. Sí, porque, como les digo, la naturaleza es más fuerte. Nosotros solo somos seres débiles que intentamos hacer algo grande. Pero reconociendo el respeto de todos. Por supuesto. ¿Qué medidas de seguridad tomas antes de hacer cualquier hazaña? Tenemos un equipo de seguridad, tenemos un arnés. ¿Arnés como este? Sí. Tenemos una cuerda, una línea de vida, un casco, un plan de contingencia y una total concentración para hacer el equipo de maniobra. Tengo una pregunta curiosa. A su merced se le debe complicar mucho que una aseguradora le dé un seguro de vida, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Porque otra cosa es que no entendemos todavía en Colombia que el riesgo controlado no existe. El riesgo no se puede controlar por más que queremos. Claro. Sí. Es una cosa... Una póliza de seguros para ustedes... Claro, es bien complicada. Una cosa es deporte extremo y otra cosa es nueva tendencia controlada. Nosotros hacemos deporte extremo de aire. Sí. ¿Qué dicen tus seres más cercanos? Familiares, pareja... Ayer mi mamá abrazó la camiseta. Sí. Y hicimos una oración. O sea, yo quería que esta camiseta antes de que saliera en medios la tuviera mi mamá. Tuviera la bendición. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá la bendijo, le colocó un poquito de agua bendita y vamos para adelante y con todo el amor y con todo el respeto para Jonathan, su familia, de parte de un ser humano que reconoce todo lo que hizo por el deporte extremo. Alejo, te emocionas mucho con eso porque yo sé que lo admiras muchísimo y veo que el caso de tu mamá también es muy importante. Cada vez que tú practicas esto, espera la bendición de tu mamá, todo lo que, digamos, ella te ora por ti. Sí, igual porque tengo muchas condecoraciones de guerra, son cuatro operaciones en rodilla. Dios, no son cicatrices, son condecoraciones de guerra. ¡Oh, Dios! Cuatro cicatrices en rodilla derecha y esta que casi me saca, dos años. Antes de que pases a esta, ¿esta cómo se presentó? ¿Qué estabas haciendo? Rotura de ligamento anterior cruzado, tengo autoinjerto. ¿Pero qué estabas haciendo ahí? De tanto salto. De tanto salto. Ah, de tanto salto. Y esta que fue una de las más duras, la que tuvo Ronaldo y la superé, es rotura del tendón patelar. Cuando se rompe este tendón, ya no hay movilidad acá. ¿Y por qué se te presentó a esta? También por los diferentes impactos, el cartílago se va deteriorando. Sí. Uy. Pues eso es un guapo. Y eso también lo superamos. Alejo, ¿usted de Bogotá? Sí, señor. ¿100% bogotano? 100% bogotano. Muy bien. Con toda mi fuerza en la medida maratón del domingo. Eso, muy bien. ¿Alguna vez tuvo oportunidad de conocer a alguno de los Batman de Hollywood o no? ¿Le gustaría? Sí, posiblemente. Yo solo estuve en algunas campañas de la película en Colombia. ¿Sí? ¿En cuál? Cuando El Caballero de la Noche de 2008. Ah, es que le tocó un peliculón, ¿no? Sí. Muy bueno. ¿Y las series de televisión también las vio? Sí, tengo una colección y los cómics. ¿Se acuerda a la primera película de Batman? Que lo coge un tiburón, si él de manera muy osada se voltea, así forma todo hombre araña y coge un repelente y el tiburón se suelta la pierna. ¿Con un repelente? Impresionante, sí. ¿Repel de tiburones o qué? Claro, un batirepelente se llama. Un batirepelente. ¿Alejo tiene redes? Sí, Twitter, Batman Colombia y en mi Facebook Alejandro Martínez. De corazón invito a todas las personas el sábado al gimnasio Hard Body Sede Modelia a 10 de la mañana presentación del backing donde todas las personas podrán colocar sus mensajes y a las 4 de la tarde el acto litúrgico en el cual recogeremos todos los mensajes y elevaremos una mensaje. Alejandro, ahí las personas llegan con su cartita y ¿a quién se la entregan? Va a haber un gran backing con la foto de Jonathan Flores. Y ahí la pueden pegar. Muy bien, gracias. Alejo, un aplauso grande para ustedes. Se me olvidó decir saludos a Gatúbela. ¿Oy yo? Sí, mejor. ¿Y el patimóvil dónde lo dejó? Está ahí parqueado. Es 4x4. Es 4x4. Aunque no lo necesitas. Vamos a... Vamos a...